¡Ah! ¡Sí! ¡Mentirosísimo! Y aparte, ahorita, ¿te acuerdas? Este me ha mandado el chubio también. ¡Uy! ¡Qué mentiroso! Arriba, como lo viste, todo hecho el pendejo. Oye, si acá vino a decir... No, si a mí no mandaban ese bollón. Con suerte, dejé mi huevada guardada en la maleta, porque si no, si un puto... ¡Y yo me dio pena y le di el mío! A él sí le entraba a golpe, si un puto. La pena es que le entraba a golpe, si un puto. ¡Más de la mitad le di! ¡Yo también! A mí le ha regalado el cebollado a Gary. Y le dice a Sergio que no ha comido el cebollado, que le den de él. Y a mí me está a punto. Y le di un compás, le di pan y le cebollado con su... ¡Ah, no está perdón! Es un laga. No, no, no. Te digo que toda la semana no come. Me pide, se me la acuerda. Que el otro día me han estado comiendo el melo piñuelas. ¿Cuál? Sí. No tiene ruptazo. Hoy estamos discusión. Hoy estamos en división. No, es que me aportaban. No. Ah, no. Más. Está en el agro. No tiene guantes. No. No tiene ruptazo. No tiene ruptazo. Sin paro le dijo eso. O como yo en el programa. Ojalá Billy me haya escuchado. Amigo para atrás, por favor. Amigo para atrás, por favor. Oye, pero están podridos. Oye, oye, oye. Pasa, pasa el balón. Pasa el balón. No sé, loco. No sé qué peso que quiera. Nos lo presta un ratito. Tienes un balón que se mete al barco. Mándale unos de Indra para que no juega. Juega, juega. Ay, me dice. Todo el barco. Y alguien que ustedes no supone que se vengan. Pero para que no juega. Lucas. No me hace nada. El barco. ¿Para que se va a quedar alguna магаз? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien, bien, Yona, también! ¡Presta, presta, presta! ¡No lo vayas a jugar! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Esa es! ¡Bien, Michi, bien! ¡Bien, bien! ¡Anda, que se... ¡Anda, bruja, anda! ¡Bien! ¡Eso! ¡Solo Pabón! ¡Hala bien! ¡Vamos, bruja! ¡Vamos, bruja! Voy a hitarle conmigo y se lleve, se me va a llevar al chavo. ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Presta, presta, presta! ¡No lo vayas a jugar! ¡Apresta! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, disculpa, disculpa! ¡Ey, profe, está corriendo! ¡Solo, solo, solo, Gaby! ¡Dale, Gaby, dale para allá! ¡Dugla, diagonal, dugla! ¡Diagonal! ¡Diagonal, pues, Gaby! ¡Dale, que te pega! ¡Dale, que te hace la puerta! ¡Eso, ahí, ahí! ¡Vale! ¡Gaby! ¡Vale, que me quede! ¡Vale, que me quede! ¡Vale, que me quede! ¡Vale, que me quede! ¡Vale, Learón! ¡Ruja! ¡Ruja! ¡Con el 88, pegado! ¡De más armas! ¡Ruja! ¡Arca, ahí, en medio, en medio! ¡Sigue! ¡Vimos! ¡Usted vieron! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ey, perdió, ahí, perdió! ¡Ey, perdió! ¡Ey, perdió, Gaby! ¡Perdió, perdió! ¡Ey, perdió, perdió, perdió! ¡Ser cruja! ¡Te ha trapeado el piso, tío! Yerón, ¿qué espera si te ha tirado de algún lugar donde te hace que le está cayendo agua sinANCOL? No, pero el policía es un policía. ¡Para la producción! Gracias. ¡Bruja! 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 ¡Arajo! ¡Bruja, llega! ¡Bruja! ¡Llega, bruja! ¡Llega, vichas! ¡Llega, llega! ¡Llega, brujas! ¡Arco! ¡Bien! 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 ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Ale, dale, duro! ¡Dale, dale! ¡Que lo llevaste! ¡Bien! ¡Ale, brujas! ¡Apretamos adelante! ¡Que la tire larga! ¡Tugla! ¡Que no salga jugando! ¡Que la tire larga! ¡Ganamos, bichas! ¡Ganamos ahí, Jonathan! ¡Ganamos! ¡Habiendo más a Gaby! ¡Habiendo más a Gaby! ¡Habiendo más a Gaby! ¡A nada, Mauricio! ¡Es nuestra! ¡No botea! ¡No botea! ¡Arriba, bichi! ¡Arriba! ¡No botea! ¡Las tenemos en el piso! ¡Arco! ¡Sigue! ¡Arco! ¡Arco! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Gaby, gaby, pídela! ¡Gaby, pídela! ¡Ponle en el piso! ¡Sácala de allá! ¡Bicho! Hay que meter un cambio acá, todos, ¿quieren jugar Barberes solo metido ahí? ¡Pisa la pelota y salga jugando por el otro lado! ¡El mal sabe que lo va a encarar ya! ¡Anda, brúa, anda, brúa, anda, brúa! ¡No sale, brúa ahí! ¡No sale, no sale! ¡Parado, bicho! ¡Parado, parado! ¡Parado, que se le va! ¡Bola, bicho! ¡Espereza! ¡Ey, Ricardo! ¡Ricardo! ¡Acá hablamos! ¡No, brujos míos, que son exagerados! ¡Gaby, mete una diagonal, Gaby! ¡Lleva la marca, Gaby, atrás! ¡Llévalo, llévalo! ¡Estás muy acá! ¡Llévalo más adelante! ¡Gaby! ¡Espera! ¡A ver! ¡Busca la brúa! ¡Busca la luna! ¡Lleva el espacio! ¡Lleva el espacio ya! ¡Ahí! ¡Súbalo, así! Medio centavo de volumen, nada más. ¡Vichi, vichi! ¡A mí, Madubla! ¡Vira, vira! ¡Que no juegue! ¡Gaby! ¡Pille la maricón! ¡Juega larga! ¡Ganamos ahí, medio! ¡Vale, ganamos! ¡Bien! ¡Todos por allá, loco! ¡Ya, ya! ¡Juega callado! ¡Juega callado y preséntate! ¡Vamos a jugar callado! ¡Hola, hola! ¡Anda, préstalo! ¡Anda, préstalo! ¡Anda, préstalo! ¡Anda! ¡Dale! ¡Parao, parao! ¡Esa, eh! ¡Esa, eh! ¡Epa! ¡Dale, Jorny! ¡Así, así! ¡Dale, Jorny! ¡Así, así! ¡Así! ¡Así, así! ¡Otro más! ¡Cierra allá, Lóny! ¡Cierra allá! ¡No, no, no! ¡Mételo atrás! ¡Mételo atrás! ¡Que te la tire larga! ¡Atrás con la mano! ¡Es tuyo, 88! ¡Hasta ahí llega! ¡Hasta ahí llega! ¡Solo, solo, solo! ¡Suerte! ¡Atrás, Gaby! ¡Atrás, atrás! ¡Frey, no! ¡Frey, Frey! ¡Ahí, métela ahí a Bona, Lugla! ¡Ven con la marca! ¡Ven con la marca, eh! ¡Gabriel! ¡Ven con la marca! ¡Ven con la marca! ¡Ven con la marca! ¡Ven con la marca! ¡Pues quién! ¡Bien con la marca! ¡Pues quién! ¡Sí, güey! ¡No puede ya! ¡Dos,ательно! ¡Gabriel! ¡Dos,ательно! ¡Que no tenga con quién jugar! ¡¡¡Qué no tenga con quién jugar! ¡Quién lo tienes! ¡Dos, communities! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vale, partamos! ¡Ahí perdió! ¡Ahí perdió! ¡Ahí perdió! ¡Eso es todo arquero! ¡Hola! ¡Gaby, larga! ¡Epa! ¡Porque, porócote! Tercer, cuarta. Estamos en situación de viajes analizantes. ¡Mc изв�! ¡Epa, como vio! ¡Cóbrele, cóbrele, cóbrele que salgan mal ríos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, de una descarga! ¡Dugla, Dugla! ¡Sinete acá, sinete acá, sinete! ¡Vamos atrás de ellos! ¡Vamos! ¡Vamos pues, tabón! ¡Nos vamos nosotros! ¿Dónde los vamos, Juan? ¡Vamos! ¡¿Quién juega el pie ahí?! ¡Felateral! ¡Vuelta a todos! ¡Vuelta! ¡Vuelta a todos! ¡Vuelta a todos! ¡Vuelta a la hacha y lo estás viendo! Bien Andrés al fondo! ¡Don't deshuban mucho! Bien Andrés al fondo ¡Recupérate! K. ¡Va, te va! ¡Vete, vete! ¡Vete yo más atrás! ¡Cierrate acá, muscles! ¡Cierrate acá, cierrate acá! ¡Con la espalda! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡La banda! ¡Tú! ¡Cierra acá! ¡Es eso! ¡Venga! ¡Sigue cerrado! ¡Sigue cerrado! ¡Ven, te daño! ¡Sigue cerrado! ¡Suelo! 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 ¡Venga! ¡Me llega! ¡Me llega! ¡Me llega! ¡Me llega! ¡No se va! ¡Esta es combo! ¡Jong! ¡Yo! Eso es, ahí era. Solo, solo no más. No se caen los señores. No se caen los señores. Juega corto, eh. Es más fácil. Es más fácil, eh. Eh, Freddy. Como está allá, termina allá, no importa. Se la vuelan regrese del juego. Ricardo, no aseguran esa salida. El baltero tomando un paso adelantado. Eh, Ricardo. Juega corto, juega corto. Juega, juega. Juega allá, todos. ¡Arcador! Juega, 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 juega. Juega, juega. Solo, solo. ¡Uy! Anda, busca, busca. Solo, solo, solo. Para ti están solo. Solo, solo. La banda, la banda. Abierto está, abierto está. ¡Lo compiste, no! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, Gaby! ¡Armérez! 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 ¡Armérez, ya que te digo, ñaño! Anda, 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 aquí me quedo, anda. No te llevo, no te llevo. Vale, dale. Sigue. ¡Armérez! Ahí está, ahí está, ahí está. Tranquilo. ¡Ey! ¡Ringue, ringue! Tranquilo, tranquilo. ¡Mete el cambio! ¡Mete el cambio! ¡Mete! ¡Tú va a dar! ¡Mierda, doctor! ¡Mete el cambio de frente! ¡Tira pelotazo! ¡Salvo, salvo! ¡Taca! ¡Parado, parado! ¡Está metido! ¡Defítenlo ahí! ¡Parado, Pichu! ¡Parado, Pichu! ¡Parado! ¡Piega, Pichu! 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 ¡Dale, bicho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, bicho! 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 ¡Dale, bicho ¡Caja y marcada por su antegol! ¡Bien! ¡Ricky es la tercera, Ricky! ¡Bien, Camilo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, se está pidiendo la bola y al lado! ¡Ricky es la tercera, vamos! ¡Tócale acá, voy a, al pelado! ¡Ahí va, también! ¡No, no, no! ¡Chucho! ¡Aló! ¡Aló! ¡Dugla! ¡Dugla! ¡Para que la coja solo más de eso! ¡Más adelantito, más abajo, más abajo! ¡Viva Barberi! ¡Viva con el que entra! ¡Viva, banca! ¡Banja! ¡Haz un cambio por el Pueblo, venga! ¡Talí anteriores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que salen más! ¡Viva Barberi! ¡Mete al 9, que es un buen Julio! ¡Jurdo! ¡Aamen! ¡Por Domínguez, hoy! ¡Viva el sacárola! ¡Viva el sacárola! ¡Viva el sacárola! ¡Viva los sacárola! ¡Viva el sacárola! ¡Viva el sacárola! ¡Viva Global! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Gabriel! ¡Dale! ¡Dale! ¿El carnet tiene algún carnet? ¡Dale! ¡Ayúdale ahí atrás de su mándole! ¡Dale! ¡Mira! ¡Ya sabes cómo juegan! ¡Ducos tarjetos! ¡Ocho, sixty, tres! ¡Vete que se sumó el cinco! ¡Vete! ¡Catorce! 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 ¡Cuatro! ¡Otra golpe! ¡Sáquen de una! ¡Barbieri! ¡Coge la marca, Barberi! Entrenamos todos los putos jueves Y me ponen de 5 Y cuando es el partido me cambian de posición Y la plena que nosotros somos puros pelotazos No te cuenta que el equipo juega demasiado alargado ¡Calma! Demasiado alargado Porque los dos, ninguno los dos ¡Ey, entra! ¡Barberi, entra! ¡Llama a la marca! ¡Pabón! Que salga, Pabón, que está habilitando ¡Pabón! ¡Catorce! ¡Ve a lo que llegue! ¡Espera la jugada! ¡Espera la jugada! ¡Vira, Vichi! ¡Vira! ¡Vira! ¡Vichi! ¡Dale, dale! ¡Entra! ¡Entra! ¡Hasta arriba! ¡Dale! ¡Dubla! ¡Doctor! ¡Dale! ¡Pelota! 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 ¡Vola! Pide, 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 pide Podemos salir jugando Tranquilamente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Anda, Caixa! ¡Dale! ¡Dominguez! ¡Dominguez! ¡Vamos! ¡Apreta, apreta! ¡Bueno, quedamos en cinco! ¡Socio! ¡No regalemos una falta ahí! ¡No regalemos una falta ahí! ¡Quítale la pelota, loco! ¡Solo hay uno, nada más! ¡Pues están tres para uno, para uno! ¡Qué manera de ser cagón, no! El problema es que el mar piensa que está haciendo bien ¡Dale, dale! ¡Eh, sale! ¡Dale, Barberi, dale! ¡Abajo! ¡Dale, dale! ¡Llega, pues! ¡Fuega linda, Tenorio, carajo! ¡Dale, dale, dale, Gabi, dale! ¡Dale, encáralo! ¡Vamos! ¡Acá va! ¡Acá va! ¡Acá va! ¡Preséntate, preséntate! ¡Preséntate, preséntate! ¡Ale, arriba, David! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven, dale, te lo doy! ¡Ven, dale, te lo doy! ¡Marín, llámanos al abogado! ¡Abogedo! ¡Siete! 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 ¡Cabe! ¡Cabe, dale! ¡Oye, oye! ¡Ciérrate más! ¡Vira, mira, mira! ¡Que no juegue! ¡Viva, pichu! ¡Viva, pichu! ¡Viva, pichu! ¡Pegado, pavón! ¡Pavote! ¡Parado, parado, pichu! ¡Parado, parado! ¡Después! ¡Dale! ¡Dale! ¡No lo vea! ¡Dale, corre! ¡Dale, que le ganaste! ¡Eso! ¡Dugla! 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 ¡Diagonal, Dugla! ¡Dale, que le gana, Dugla! ¡Dale, que le gana! ¡Dale, que le gana! ¡És para más, profe! Tu maleta Buen centro, buen centro Lleva, anda pavón Anda, anda que lo tienes atrás Ármate, ármate Juega, juega Javi, por fuera, que está solo Mira, 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 mira Vete, vete Es la misma, es la misma, la va a tirar siempre Dale Anda, busca la gente que se la gana Que se la gana Esa es, esa es Dale, Dula, dale Dale, pasa, pasa, pasa Es la última jugada, Dula, es la última jugada Mátalo, mátalo ¿Para qué te hacen la pata? Gente, gente, gente ¡Dale, Dula, que es la última! Hola Nos quedamos reciñados ahí, oye Si no sale, hay que seguir Recupérate la parte Rixio, esa no puedes hacer, viejo Esta no Anda, peleala, Freddy Anda, peleala Si, con la cancha, vamos a tomar la foto Gracias Gracias